Mark Anthony Will Smith Haciendo historia Tu quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Tú sabes que esto está rico Tú sabes que esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, yeah, it's the Prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now But your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Si tú tienes un novio, mami, no lo diga Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga Hey, 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 hey Traece tu amiga Hey, hey, hey Dura, dura, dura Ella no tiene liga Hey, hey Deche aquí pa'l bote Chiquita con el booty bien grandote Me lo va a hacer ricote Yeah, hey Me pone bellaco Yo sé que se note Hey, hey, hey Echa to' el spray Vamos pa' la sombra Hoy te voy a hacer las de Grey Si quieres te echo otro Pero dame un break Que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Va, pony, va, y va Tú sabes dónde Dónde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Los hombres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Tú de pincadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú de pincadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambientes Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Esto está rico Sabes que Esto está rico Esto está rico Y yo te lo hago en rico Ay, como lo hacemos en Puerto Rico Ba, pony, va, ba, 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 ba No, 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 no Don't